Yo Escucha, hoy el corazón se apaga Cuesta levantarse y recordar que hay en tu cama Párate y detente chica Es suficiente olvidar todo lo malo Hace libre lo que sientes Pierdes el temor, la razón no se conquista La vida azul o gris cambia tu punto de vista Algo te despista y no sientes nada tú Borra ese pasado y comienza nueva etapa Hata tus deseos, cree en todo lo que haces Sueña con volar, dejar problemas aparte Parte de tu ser se quiere y se reconoce Tus ojos brillan más cuando miran horizontes Donde está la luz siempre existe la esperanza Jamás mides atrás, pírdete en esta distancia Quírete por lo que ves en ti misma y no en espejos Tu peor enemigo siempre fue el reflejo Ahora creo en mí A pesar de lo duro que sea Ya no quiero sufrir Miraré a la más grande estrella Demostro lo que soy Apunto y no me voy Sin miedo, me leo Pongo aire y vuelvo a contar el desespero He cometido mil errores a lo largo de mi vida He cambiado de opiniones para ser más decidida He comprendido ciertas cosas con paciencia He delitado con su foto mis creencias No digo nada, mejor me callo De todos los nervios que he pasado siempre me sudan las manos No rompo historias con mentiras Pero me duele ser consciente de cada uno de mis días Miro al espejo y no me quiero Cambio de estilo y me invade el miedo Quiero no ser tan poco fuerte Analizando mis temores sin dejar cosas pendientes Y me hacen daño Saben que pueden Juegan con cosas, cosas que duelen Será mejor seguir pa'lante Difuminar los malos ratos y tirar para otra parte Ahora creo en mí A pesar de lo duro que sea Ya no quiero sufrir Llegaré a la más grande estrella Te mostro lo que soy Apunto y no me voy Sin miedo, me leo Pongo aire y vuelvo a contar el desespero Seré libre si yo quiero y no si lo permiten Haga lo que haga, llora lo que necesites Cura cicatrices, directrices que te marcan La vida es de oro pero yo prefiero plata Tanteo deseos, desentierro tus ideas La fuerza que te mueve es amor por lo que creas Veas donde veas solo queda amarse Lo mejor de cada golpe es volver a levantarse Ahora sincero con corazón de acero Me aferro a los deseos como un niño entre los juegos Si ves que estás cansada y que no puedes ser feliz Alza la mirada, creo un poco más en ti Similar, como un barco a la deriva A veces las tormentas tambalean autoestima Nunca será tarde para quien Quieres, capaz, volar sin temor a otro lugar Ahora creo en ti A pesar de lo duro que sea Ya no quiero sufrir Llegaré a la más grande estrella Te mostro lo que soy Apunto y no me voy Sin miedo, me leo Pongo aire y vuelvo a contar el desespero Nero Beans Nero Beans